Soy el amigo de la noche Soy el abrigo de la mar Soy el que busca en esta vida Un barco para naufragar El que se enjuaga las costillas Y se engrasa la moral Soy el terreno que en verano No sirve para sembrar Siempre llevo sucias las manos La cabeza regular Te pierdo cuando no te amo Y me consume la ansiedad Dicen de mí Que nunca suelo reír Claro que sí Si la vida es muy graciosa Harto de oír Cada día la misma cosa De pincharme con las rosas Se convirtió El gusano en mariposas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.